¡Manos arriba todos! De un lado para el otro Y esto dice ¿Qué haré? Como que no me doy yo Como que nunca pasó Tú que en realidad no sabes lo que duele Daría todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí En que con tanto muerte compartí Tú que no sabes lo que yo quería El pasada de sal y salaba en mía Devuelve todo el tiempo que perdí ¿Cómo dice fuerte esta noche? Ya no me da Ya no me da Ya no me da Pero no me da la cuenta Y si sueñas conmigo Que dime perdón Ya no me da Ya no me da Pero no me da la cuenta Y si sueñas conmigo Que dime perdón Vamos chicos, vamos ¡Arriba, chavos! Estos son los Rixi ¡Sí, por fin, por fin, por fin, por fin Porque en realidad no sabes a qué duele Darme todo por alguien que no te quiere Le vuelvo a ir con el tiempo que perdí El tiempo santo por ti lo perdí Porque no sabes lo otro que yo quería Que pasaran dos años a la par mía Le vuelvo a ir con el tiempo que perdí El tiempo santo por ti lo perdí Ya no vuelvas, quiero estimarme de vuelta Perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas contigo, me dime verdad Ya no vuelvas, quiero estimarme de vuelta Perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas contigo, me dime perdón Ya no vuelvas, quiero estimarme de vuelta Perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas contigo, me dime perdón Bienvenidos, aquí están las redes Pero antes de continuar en esta hermosa noche Queremos a ver a dónde están los hinchas de River Bien, vamos la casita Aguanten la casita por acá Muy bien Y ahora sí A dónde estamos nosotros, viste Donde siempre Mis amigos los hinchas de Boca Vamos Boca Siempre me importa, vamos Y ahora sí Y a dónde están las chicas solas de esta noche Vinieron las mujeres solteras Y ahora, préstenme atención Y ahora sí Queremos escuchar Bien, pero bien fuerte A dónde están los hinchas de los rayos del cortito Aquí está La batalla se va a dar al país Todo para acá de esta noche Saltando ¿Qué le va a hacer a la palma de la mansión? Ahí onda, ahí onda Hay onda, acuérdate Hay onda, acuérdate No debe ser Mi lugar Se siente que la gente canta Salirte y baila así Para Que lo bailas Que lo bailas A notar ¿Dónde está la palma? Vamos, vamos Hay onda, acuérdate Hay onda, acuérdate No debe ser Mi lugar Susiste en el ambiente Algo diferente ¿Qué te haces? Tembrar Que te agarra Que te agarra Y no te suelta más ¿Cómo dicen? De que te agarra Que, de que te agarra La una cordillera Que adena tu corazón De que te agarra Que, de que te agarra La una cordillera Que adena tu corazón Vamos, chicos Bailando ¡Chin, chin, chin! ¡Chin, chin! ¡Rijo! ¡Levanta la palma! ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Vení Rodolfo para este lado! ¡Y el grito de las chicas solas! ¡Vámonos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Hay una cordillera Hay una cordillera Hay una cordillera El avance En lugar Se siente que la gente Canta Se divierte Y baila Sí Para Que lo baila Lo baila Y anotar ¡Vamos, la palma! ¡No se me quede! ¡Vamos! Hay una cordillera Hay una cordillera El avance un lugar se siente en el ambiente al vivo y para ti y de hacer que te haga venga los muchachos no te sueltas de que te haga roque de que te haga roque la onda porque me la encarar de que te haga roque de que te haga roque la onda porque me la encarar tu corazón bueno chico 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 ¡Uno, muero! ¡Nos escuché la palma, Bragado! Para el Dani que anda por ahí, en el parapente. ¿Cómo dice? Estarás un mundo nuevo, solo déjate llevar. ¿Cómo dice? Y vuela, vuela. No te hace fuerte equipaje. Vuela, vuela. Nadie controla tu imagen. Vuela, vuela. Verás que todo es posible. Vuela, vuela. Despierta tu mente. ¡Vamos, chicos, vamos! Sigue en la prensa y en el cuartito. ¡Vuela, vuela! Si estás solo en un rincón y la tristeza de tu corazón. Vuela, vuela. Con tu imaginación. Si andas buscando un lugar donde el cielo surja en el mar. Vuela, vuela. Vuela, vuela. Con tu imaginación. ¿Dónde te encontrarás? Un mundo nuevo. Y los queremos escuchar a ustedes cantando bien fuerte. ¿Cómo dicen? ¡Vuela! No te hace fuerte equipaje. Vuela, vuela. Vuela. Nadie controla tu imagen. Vuela, vuela. Verás que todo es posible. Vuela, vuela. Despierta tu mente. ¡Vamos, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma! ¡Arriba, arriba, arriba, chicos! ¡Vamos, que siguen los reyes! ¡Pincuertito! ¡Pincuertito! ¡Y los palmas! ¡Un mundo! ¡Saltando! ¡Vuelve! ¡Chic, chic! ¡Los grandes! ¡Visales! ¡Pincuertito! ¡Sijalá! ¡Y tú y yo! ¡Yo sé quełe amor no era para mí! ¡Sí! ¡Come! Fría todo, imaginaba todo Que tú eras todo, para mí eres todo Y me había olvidado de mí Por ti, por ti, por ti Vamos, que sigue, que sigue, que sigue Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Arriba todo el brañado Sigue los reyes ¡Guapa! Arriba las palmas Palmas, palmas, palmas Es que yo Te mentía, mi amor Y esta la sabemos todos Y nos queremos escuchar Bien fuerte, como dice Para los amigos Digamos lo que se sentía en la piel Aquella noche nada salió muy bien Quisiste dar un paseo con él Qué mala idea ser lo que yo esté No nos tenemos ni un poco de amor Y sin embargo eso no se terminó Y ahora pasamos de mala fe Y si te veo con él nos mató a los dos Es un decir, no es literal Pero quisiera serlo realidad Los celos ya son para mí Y ahora abragado no alcanza Como dice Y si te va Me sentía cuando me decían Quédate tranquila, corazón Nos separaremos en términos buenos Vuelvo con mi vida Soy buen perdedor Y ahora, te sigo ando ahora Tengo que saber con quién estás Nos grabamos en vivos Y se volvió en vivos Yo pensé que a mí no me podría pasar Vamos, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Así, y de esta manera Se tiene ¡Rite! ¡Cinco a Rijito! ¡Hasta la próxima! ¡Arriba ese aplauso! ¡Fragado despide por este gran aplauso a los Reyes del Cuarteto!